Llego ahora el momento del debut, el momento de la devolución de Pepito Suriano. Uy, a ver, a ver. No puedo más que tirarte, Laureles, como emperatriz, no en un gran triunfo entrando a Roma y el Senado de pie ante un mito, ante alguien que ha pasado todo, que ha pasado todo, que ha superado todo, que sigue luchando por todo, como si fueses principiante, que dejas tu vida, que cuidás la vida de tu hijo como propio. Sí, yo lloro. No, por favor. Y ella también llora. Porque lo conozco a tu padre, porque conozco tu lucha intensa, porque te exponés igual que si estuvieses 17 años. No hay diferencia, ¿verdad? Y salís adelante como una especie de tanque Panzer, no digo porque estés más gordita o menos gordita, eso no es por eso, sino por tu lucha, qué barba. Sos increíble. Y sí, son increíbles. Y Moira es increíble, y Nacha es increíble. Y esta chica a la cual no conozco, son mujeres increíbles, que merecen estar en el Olimpo de los artistas. Por eso yo te agradezco profundamente. No pude entender o atender al sincronismo o al afinar. Yo lo que atendí yo, desde mí es subjetivo, claro, y además entiendo la opinión de Nacha, pero yo es desde la pasión, desde ver una vida entera. Tanto tronío, tanta rascada, tanto circo, tantos lugares, arriba, abajo, pudiendo, no pudiendo. Bueno, eso es lo que yo te puedo decir, Carmen, que no puedo juzgarte, te puedo amar, te puedo valorar. Y a Mariano, que lo conozco porque trabajó conmigo y era un cachorro, actuaste como cachorro, ¿verdad? Y actuar frente al obelisco hay que ser muy alto todavía, y vos sos alto. Muy lindo, Pepe, todo lo que estás diciendo. Vienen también vos de una familia de artistas. Claro, separemos el cariño porque, ¿sabes? Le dije que se ponga los anillos de la madre porque yo amaba a la campoy. No, 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 está muy bien. Cada jurado puede decir lo que quiere. Ahora matame. Estoy viendo unas caras maravillosas. Lo que pasa es que me encantó cómo cantó. Me encantó. Queremos saber tu puntaje. A ver. Pero a Mariano le dije nada, pobrecito. Estuviste muy alto, alto. ¿Qué quiere que le diga? Que es alto. Sos alto, muy bien. Y canta estupendamente. Se me están por ir tres parejas, Pepe. Ah, perdón, qué coño. Votame, votame porque... Mariano, estupendamente. Yo ya pongo esto. A ver, el puntaje de Pepe Cidrián es un... Ay, 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 a ver. ¡Sí! ¡Bien!